Gracias, señor presidente. Señorías, les proponemos un acuerdo estatal que garantice la adecuada inversión en educación. Les doy algunos datos, porque yo creo que esto no sería necesario si no viviésemos en el mundo al revés, en un país cuyo gobierno salva antes a los bancos que a las personas y que esté preocupado por garantizar la inversión adecuada en los derechos fundamentales que permiten a la gente vivir con dignidad. Algunos datos. Según el propio Ministerio de Educación, en 2011, al inicio de esta legislatura, se invertía en educación el 4,68% del PIB. Ya estábamos ahí un punto por debajo de la media de la OCDE. Pero es que en 2015 esto ha bajado al 4,19% del PIB. La media de la OCDE está en 5,6. El recorte en la inversión en educación de todas las administraciones públicas acumula 36.623 millones de euros desde 2009. Y en los años de esta legislatura, en 4 años, 19.668 millones de euros. Estamos equiparados en niveles de inversión a 2007, desde que gobierna el Partido Popular. Esto se debe al Real Decreto Ley 14-2012, el de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que ha provocado graves problemas en la educación como el aumento de las ratios en un 20%, el incremento de las horas de docencia para los profesores, la inestabilidad asociada a la interinidad o el aumento del tiempo de espera en la sustitución del profesorado de baja. Y este decrecimiento en la inversión en educación va acompañado, por ejemplo, en un gasto de 61.495 millones en ayudas directas a los bancos, bancos causantes de la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país, Europa y el conjunto del mundo en los últimos años, que es el doble del recorte que se ha producido en educación en todo este periodo. Algunos datos más que dice la OCDE, insisto, no lo decimos el grupo parlamentario que represento. Somos el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad. El 1% de las personas que viven en nuestro país tienen la misma riqueza que el 70%. Abrumador. Y esto se concreta no en datos que quedan muy bien en una intervención parlamentaria, sino en cosas como que, mientras el fraude fiscal se calcula en 60.000 millones de euros y, según Gesta, se concentran las grandes fortunas, 33 de las 35 empresas del IBEX 35 parecen tener filiales en los paraísos fiscales, ahora que se habla tanto de Panamá. Esto lo dice Oxfam Intermont. Y dice también que 9 de cada 10 euros recaudados por el fisco en España vienen de los bolsillos de la gente. Contra esto no hace nada el Gobierno, contra que las empresas del IBEX 35 tengan filiales en paraísos fiscales, pero, mientras tanto, hay en nuestro país 25.000 profesores menos para 800.000 alumnos más, datos de los medios de comunicación. Fíjense que desde 2008 y hasta 2010, que acabó el plazo, se guardó en nuestro país en un cajón una orden ministerial que decía que era lógico reclamar 3.600 millones de euros a las empresas eléctricas, que en nuestro país se habían quedado con una sobrecompensación injusta. Con 3.500 millones de euros en educación que hubiésemos recabado de las eléctricas, que lo han cobrado injustamente, pues tendríamos 3.500 millones de euros más para invertir, por ejemplo, en un derecho fundamental como es la educación. Y, mientras esto pasa, les regalamos 3.600 millones de euros a las eléctricas, porque parece que vamos sobrados y sobradas de dinero en las arcas públicas, pues resulta que hay 64.000 alumnos estudiando en barracones. En el año 2013 no he encontrado datos más actualizados al respecto. O, fíjense otro dato, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la corrupción cuesta 48.000 millones de euros al año. Solo con la mitad de lo que nos cuesta en un año la corrupción no habría hecho falta hacer ni un solo recorte en educación que, como les decía antes, en esta legislatura asciende a 20.000 millones de euros, solamente en educación. No habrían hecho falta recortes si hubiera habido un Gobierno en nuestro país que se hubiese preocupado de que los que gobiernan no cojan encima el dinero de todos para llevárselo a paraísos fiscales. Digo, la Constitución reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental, junto al derecho a la vida, junto al derecho al honor, junto al derecho de asociación o reunión, el de sindicación, el de libertad religiosa o ideológica. Lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Niña y del Adolescente. Les puedo asegurar que la corrupción no está reconocida como derecho de los políticos en ninguna convención internacional, pero la educación sí es un derecho de la ciudadanía que, precisamente por no tener presupuesto suficiente, entre otros motivos, se está viendo vulnerada en nuestro país. Además de esto, es que estas políticas no solamente son tremendamente injustas y violan los derechos humanos, sino que son ineficaces. En 2012, el año donde más sufrimos los recortes en nuestro país, la OCDE publica un informe, Equidad y Calidad en la Educación, en el que insta a los Estados a invertir en educación como solución a largo plazo de la crisis económica y dice que la falta de inversión atenta contra la equidad, provoca desigualdad y provoca también mayores niveles de fracaso escolar. Creo que no hace falta ser un lince para entender esto, pero por si acaso les digo que lo dice la OCDE y no solamente mi grupo parlamentario. En definitiva, nuestro Gobierno, el Gobierno que ahora está en funciones, ha recortado en derechos y, por ejemplo, decían que era porque había que pagar la deuda, pero es que resulta que con los gobiernos en los últimos años la deuda no ha parado de subir, la deuda pública. En 2008 era de un 40% el PIB y ahora ronda el 100% del PIB. Más de 300.000 millones de euros, incremento de deuda desde 2011. Y, además, se han gastado, este Gobierno que ahora está en funciones, el 45% del fondo de reserva, la hucha de las pensiones. Así que nos recortan en derechos, pero es que, además, no pagan las deudas ni tienen una gestión eficaz de las cuentas públicas. Termino. Nosotros proponemos algo tan sencillo como que hagamos un gran pacto entre todas las fuerzas parlamentarias, un pacto de Estado para cumplir la Constitución, porque no hay derechos, no se pueden garantizar los derechos si no hay partidas presupuestarias blindadas que permitan la garantía de su cumplimiento. Y para hacer efectivo el cumplimiento, en este caso, del derecho a la educación del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, pues hace falta blindar las partidas presupuestarias. Para eso proponemos dos cosas muy sencillas. Comprometernos, independientemente del Gobierno que se forme, alcanzar en 2020 un nivel de financiación equivalente a la media de la OCDE del 5,6% del PIB y, por supuesto, derogar el Real Decreto Ley 14-2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Sencillamente porque el problema en este país no es que no haya dinero, sino que los gobernantes que nos han gobernado han preferido dedicar ese dinero a otras cosas, desde luego menos prioritarias que los derechos fundamentales, al menos según lo dice nuestra Constitución, o incluso en ocasiones parece que han cogido el dinero de todos para llevárselo a cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, en Andorra o en Panamá. Así que, algo muy sencillo, blindemos las partidas presupuestarias que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y, en concreto, blindemos que haya un 5,6% del Producto Interior Bruto destinado a financiar la educación en nuestro país, que es lo que permitirá, entre otras cosas, por supuesto, pero de forma ineludible, garantizar en nuestro país el derecho a la educación. Muchas gracias.